Y hoy les cuento a continuación, amigos, cuál será el comportamiento del tiempo en esta jornada. Estamos en jueves en la sede de gobierno. La mínima registrada muy tempranito fue de un grado bajo, cero, desciende las temperaturas y aún más la sensación térmica. La actual es de tres y una máxima de catorce en esta jornada, el cielo parcialmente nublado. Rápidamente hasta la ciudad del Alto, de igual manera hace frío, una máxima de doce, existe probabilidad de lluvias, una mínima de cero y la actual es de uno. A continuación queremos saludar a toda la gente linda que vive en la capital del folclor, Oruro. Las temperaturas descienden, una máxima de diecinueve, probabilidad de lluvias, una mínima de cero. Y en la Villa Imperial Potosí el comportamiento del tiempo, el día de hoy máxima quince, mínima cero. A continuación nos vamos hasta Sucre, la capital del estado, para verificar cuál será el comportamiento del tiempo. El día de hoy máxima dieciséis, mínima siete grados, el cielo parcialmente nublado, también con probabilidad de lluvia. En Tarija, al sur de nuestro país, máxima veintitrés, mínima doce, pero en esa región también descienden las temperaturas y existe probabilidad de lluvia. Seguimos. A continuación en el siguiente recuadro, le presentaremos cuál será el comportamiento del tiempo en los siguientes tres días, ahora que se aproxima el fin de semana. Viernes, cielo despejado, máxima trece, mínima uno. El día sábado, máxima trece, mínima uno. Y el domingo, se van a registrar lluvias, una máxima de catorce y una mínima de cero grados. Sigue acompañado con la revista.